¡Bienvenidos a Casa Arturos! Paella y arroz Paella alicantina Mientras, durante unos segundos, doy una explicación acerca de esta paella, os dejo unas imágenes de la provincia de Alicante, para que la conozcáis. Y sabed que es un lugar cálido, muy acogedor, muy visitado por el turismo extranjero y tierra en la que se cocinan excelentes y variados arroces autóctonos. En Alicante, se presume de hacer los arroces más originales de toda la comunidad valenciana. Es un hecho, y sin citar nombres, que las tres estrellas Michelin altamente populares de esta comunidad son alicantinos y los tres grandes arroceros. La paella alicantina es una paella donde cabe la carne mezclada con el marisco. Algunos la llaman la paella mixta. Se estila con pimiento y pollo, calamar, pescado, rape o mero y marisco. Pero a diferencia que la valenciana, a esta se le admiten versiones. Y con esta base vamos a preparar una cocinada con simplicidad, pues debe ser el principio de la buena cocina. Y variando algún ingrediente, buscando mejorar y la originalidad, con la idea de conquistar en nuestra mesa. Emplearemos costilla de cerdo, rape cortado a tacos, gambas sin cáscara, solo con sus cabezas y mejillones. Unas tres a cuatro piezas de cada ingrediente. Y desde luego, la salmorreta alicantina. Y un buen caldo de pescado. Para que sea breve, de ambos os dejo enlace arriba de cómo hacer. Es muy fácil. Vamos a comenzar, para ya de entrada, aportar buen sabor, poniendo tres o cuatro cucharas de aceite aromatizado. Es de salsa medio. Y cuando está caliente, agregamos la costilla troceada. Salamos. Y dejamos que se vaya haciendo hasta que la carne esté completamente dorada. Esta es la primera opción que nos aparece en la paella alicantina. Utilizar pollo o costilla de cerdo. Hecha la carne, la bañamos con unas cucharas de salsa almery. Para que ésta se mezcle con la grasita de la costilla. Y aquí es por qué recomiendo la costilla, en vez del pollo. Porque esa grasita aporta más sabor al arroz. Ahora, vamos a colocar la carne en el exterior, en el diámetro de la paella. Si disponéis de un fogón de gas, de doble corona, en el exterior, mientras se sofríe, el fuego ha de ser muy flojo. Y con ese fin. Toca sofreír el arroz en el aceite mezclado con los jugos y la grasita de la costilla. 100 gramos por persona. Y es un grano redondo, angufera valenciano. También podéis utilizar bomba. Y ahora es el momento de agregar la salmorreta y mezclarla con el arroz. Como la salmorreta es un sofrito, la agregamos al final. Y con solo mezclar, no hace falta sofreír por más tiempo. 3 o 4 cucharas para un arroz de 4 personas. Tenéis enlace arriba de cómo hacer la salmorreta. Y como siempre, repito, la podéis congelar e ir utilizándola en los diferentes arroces que convengan. La mezclamos uniformemente y comentar que en la paella alicantina también se puede incluir calamar o sepia. Sería ponerlo a sofreír antes de agregar el arroz. Pero como veis, no he puesto. Porque a mi gusto son excesivos ingredientes. Y tantas veces en la cocina, menos es más. Para obtener un buen resultado. Mojamos con un buen caldo de pescado. Para que sea breve, dejo enlace arriba de cómo hacer caldo de pescado. Por una parte de arroz, ponemos 2 y media partes de caldo. Y está a temperatura de tibio a caliente. Y lleva unas hebras de azafrán. Lo podéis comprar hecho, pero como en casa, nada. Subimos el fuego a fuerte. Y repartimos la costilla y el arroz extendiéndolo en la superficie de la paella. Ahora, agregamos el rape. El rape está crudo y cortado a tacos. De manera que el propósito es que se haga cocido con la paella. Podríamos haber sofrito al principio y retirarlo para luego volver a agregar. Al final. Tendría otra textura e incluso se percibiría diferencias en el sabor. Ambas son correctas. Y es cuestión de gustos. Yo, en la actualidad, lo prefiero como veis. Me gusta más de sabor. Se asemeja al de la caldereta. Y asimismo, prefiero esa textura. Seguido, agregamos las gambas y también crudas, siguiendo el mismo criterio de cocción que el rape. Además, ambos aportarán sus jugos al arroz. Recolocamos las gambas, la costilla y el rape en el arroz, buscando ya cómo será nuestra presentación final. Y ahora, únicamente, lo dejaremos hervir durante los 8 minutos a fuego fuerte. Y pasado ese tiempo, bajamos el fuego y lo mantendremos a pobre 8 minutos más. Cuando faltan de 3 a 5 minutos para el final, dependiendo que sean vivos o congelados, añadimos los mejillones. Yo los utilizo congelados gallegos. Y si consigo de roca, también los utilizo, porque son muy sabrosos. El mejillón siempre debe agregarse al final, para conservar su sabor entero y bueno. Pasados los 8 minutos a fuego pobre, se ha consumido el caldo y cortamos el fuego. Lista, una paella alicantina, de costilla, gambas, rape y mejillones. Podríamos haber incluido pollo, sepia o calamar, e inclusive pimiento rojo y guisantes. Pero la alicantina o mixta, cuando sale realmente muy buena, es cuando no se abusa de ingredientes. Como os he dicho, menos es más. Ahora veamos cómo está este arroz. Capa final. Grano suelto. A ver si cojo un trocito de rape, que está muy rico. Tiene buen color. Y dice, cómeme, que estoy muy buena. Espero que os guste. Hasta pronto. ¡A comer! ¡Romeu, paella alicantina! Papi, con costilla y la gamba pelada. ¡Guau! ¡Cómo me voy a poner! Y os recomiendo mis libros, donde encontraréis muchas recetas. Y para los que preguntáis, ¿dónde conseguir paellas y sus tamaños? Accesorios para paellas. El arroz, azafrán, ñora. Leer la descripción del vídeo. Y están los enlaces que os llevarán a Amazon. Allí podréis informaros y conseguirlos. ¡Feliz día a todos!